Buenas noches amigos de Católicos Activos, soy Janet y él es Edgar. Estamos transmitiendo desde la parroquia de San Eduardo en Kaiser, Oregon. Y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al Padre Conrad, quien es monje y quien nos visita desde Cuernavaca, Morelos, México. El Padre hoy nos compartió un tema muy interesante sobre la Eucaristía. Buenas noches Padre Conrad. ¿Cómo se encuentra esta noche? Muy bien, gracias. A todos lados. Gracias por darnos la oportunidad de hacer algunas preguntas importantes para Católicos Activos. La primera pregunta que tenemos hoy es, ¿por qué se tiene la percepción que nosotros los católicos no leemos ni conocemos la Biblia? Bueno, yo diría que como católicos somos, tenemos muy poca experiencia. Nada más tenemos unos 50 años de estar leyendo la Biblia abiertamente como católicos. Siempre hemos tenido la Biblia, la Biblia de un libro de preferencia en la casa y todo el mundo tenía, pero no se abre la Biblia porque teníamos un poco de pavor, no sabíamos cómo leer la Biblia. Ahora en los últimos años, particularmente en los últimos, yo diría, 20 años ahora en nuestra cultura latina, sí estamos abriendo la Biblia y estamos leyéndola, pero no sabemos todavía, hay muchas preguntas, no sabemos. Estamos leyendo la Biblia como un libro de matemáticas o un libro, estamos buscando respuestas para nuestra vida. O sea, es más que esto, es palabra de Dios y nosotros estamos leyendo solamente como palabras humanas. Entonces, en la Biblia tenemos que apreciar también que es algo más allá de nuestra lógica, es una teológica, la lógica de Dios que nos está llegando. Y esto es un poco difícil para nosotros, yo diría. Sí que lo es. La segunda pregunta sería, ¿cómo se podría motivar nuestra comunidad católica a leer y profundizar más su conocimiento bíblico? Yo diría que, muy buena la pregunta, y es un gran reto para todas nuestras comunidades, empezar con círculos bíblicos, con un poco de animación bíblica. No se necesitan los grandes expertos, la palabra de Dios habla de por sí mismo. Claro que necesitamos saber dónde empezar, pero la manera de empezar es círculos bíblicos. Y yo diría, por ejemplo, tengo algunos círculos bíblicos que tengo los lunes por la noche, son de 40 minutos, son pocas personas, bueno, tenemos unos 20 ahora en un poquito, y empezamos con el Evangelio del domingo próximo. Porque todo el mundo que asiste a la iglesia, si ya va a estar oyendo, escuchando este Evangelio. Luego, después de leer, ¿y qué nos llama la atención de este Evangelio? Dejemos que el Evangelio hable de nuestra vida y a nuestras vidas. Luego, la primera lectura, el Salmo responsorial, y una manera de apreciar textos que ya están delante de nosotros. Los textos de la misa son bien, bien seleccionados. Y son más cercanos, a lo mejor, más conocidos, más cercanos a nosotros, empezar con lo conocido. Con lo conocido. Sí. Muy bien. La próxima pregunta es, para una persona que está empezando o va a empezar a leer la Biblia, ¿qué libros recomendaría empezar a leer? Nunca, pero nunca, se empieza con Génesis. Porque después uno llega al capítulo, se topa con el capítulo 4 de Génesis, y después uno piensa, pues, ¿y quién era la esposa de Caín? Y después otras preguntas, y otras, bueno, se empieza con un Evangelio. El primer libro que vamos a leer en el estudio de la Biblia es algo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por su cercanía. Tenemos más amistad natural con el Nuevo Testamento. Se empieza con el Evangelio de Marcos, tal vez otro Evangelio si quiere. Después pasar a una carta de San Pablo, por ejemplo, Filipenses. Y luego, después de un año, después de varios meses, que no estamos leyendo en una noche o en una semana, pasamos al Éxodo, no Génesis, al Éxodo. Porque Éxodo es lo que sucedió en el Nuevo Testamento, es el Éxodo, es una visita al libro del Éxodo. Y después pasamos otra vez al Nuevo Testamento, y luego un profeta, Isaías. Y siempre, siempre se puede leer y apreciar los Salmos. Los Salmos son poesías, alabanzas a Dios. No sé si me hago entender. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Padre Correa, ahora me voy a hacer unas preguntas. Una de ellas, estamos en el año de la fe, y cómo debemos nosotros entenderlo y vivir el año de la fe. Y, leyendo con la gente, la fe de Abraham, la fe de Sara. O sea, no hablar de la fe aquí en las nubes, sino la fe de personas de carne y hueso como nosotros. Y, para los más, avanzando un poquito, incluso la fe de alguien que cuestiona la vida, como Coelet. Es el Ben, Coelet, Ecclesiastes en el Antiguo Testamento. Hablar de la fe de alguien que se levanta en la mañana y está topándose con, pues, lo superficial de la vida. Incluso de la fe de Job. La fe de Jeremías, que es una persona que ha sufrido mucho y externa a su sufrimiento en sus confesiones. Entonces, pues, año de la fe, como desde un punto de vista de Biblista, pues, en algunos pasajes de la Biblia, apreciar la fe encarnada en las personas reales y preguntarse siempre, ¿qué tiene esto que ver conmigo y con mi vivencia de la fe? Sería algo. Muy bien. Muy bien, gracias. Padre, y por último tengo una pregunta. ¿Cuál es el propósito que tiene esta misión, nuestra vida, con la Eucaristía? Más que todo es comprendernos como la Eucaristía. Lo que sucede sobre el altar, como intenté decir hace algunos minutos, lo que sucede sobre el altar es lo que debe suceder alrededor del altar. Y si hay un mensaje que quiero compartir con la gente es que, pues, que somos Eucaristía y por eso, pues, que vivamos nuestro privilegio de ser Eucaristía, que pongamos la Eucaristía en práctica. Y entonces, por medio de algunas parábolas, por medio de algunas experiencias, pues, vamos a entrarnos en este misterio de la Eucaristía que nosotros somos. Ok. Muy bien. Pues, Padre Conrad, gracias. Le damos muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, amigos de Católicos Activos, por escucharnos. Y pronto podrán disfrutar más de las actividades que tenemos. Gracias y que tengan buenas noches. Muchas gracias y Dios bendiga a su trabajo y a todos ustedes y sus familias. La salud del alma del Padre. Gracias, amigos de Católicos Activos.